Música Yo soy el oficial del Cumicheo de la Comisaría de Género y Familia Estamos en calle Torne, 2150 del BRTU Las 24 horas trabajamos nosotros para tratar problemáticas Digamos que son de violencia juvenil, problemática juvenil Violencia de género, delitos contra la identidad sexual de una persona En su mayoría, bueno, es violencia de género Cumicheo, ¿cuántas personas llegan a recibir por día? Y ahora ha aumentado el número Digamos que en el día, aproximadamente unas 10 personas Y por ahí podemos recepcionar exposiciones y denuncias también Tenemos un cuarto de guardia, que son funcionarios policiales Que son los que recepcionan las actuaciones Y también, bueno, el gabinete técnico que entrevista en primera instancia a la persona ¿Qué problemas intrafamiliares se llegan a ver? Y digamos que, bueno, hay muchos tipos de violencia En la violencia de género se influye la violencia económica Violencia física, agresiones verbales Ahora con la ley 1022, digamos que las personas En su mayoría femeninos, digamos, van a la comisaría Tratan su problemática Y en conjunto con el gabinete, digamos Las asesoramos para que realicen la denuncia Porque trabajamos con el juzgado de familia Que por ahí libran medidas de manera inmediata Por ahí nosotros siempre le decimos al femenino O al masculino en su caso también Si es que llegan a mantener algún tipo de problema Que llamen al 101, ¿sí? Y el móvil policial de la jurisdicción que corresponda Se va a acercar de manera inmediata, ¿sí? Bueno, esta exposición también les permite a ustedes Que la gente los conozca Y, bueno, un servicio muy importante Que ustedes brindan a la comunidad Y sí, es que por ahí mucha gente no sabe El gabinete técnico que tenemos nosotros Por ahí hasta para asesorarse con un abogado Una psicóloga Para hablar de por ahí ciertos puntos Que al personal policial no desean manifestar Y hablan en una oficina Más tranquilo, más relajado Una contención en primera instancia Para después llegar a tomar la denuncia O exposición, lo que fuere ¡Gracias! 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 ¡Gracias!